Transportistas de la CTM y del Sindicato Libertad tuvieron un conato de bronca cuando disputaban una obra en San Jacinto a Milpas, en donde se presume hubo disparos de arma de fuego. No es de transportistas, es de una obra que se está haciendo en la colonia Huertos y Granjas de Bernamil, la calle se llama Naranjos, y se encontraron el Sindicato Libertad con el Sindicato de CTM de acá de San Jacinto. Y no es nuevo, creo que ustedes han visto que en cualquier población, en cualquier municipio donde hay obra, siempre llegan los dos sindicatos más fuertes del Estado y se pelean la obra. Llegaron, tuvimos un acuerdo y hoy a las 5 de la tarde se va a firmar una minuta donde debe de haber respeto entre ambos sindicatos y que al final el trabajo lo debemos de compartir. El trabajo tiene que ser limpio, tiene que ser sin que ninguno de otros se esté agrediendo mutuamente. De acuerdo con el presidente municipal Manuel Javier García Ramírez, la obra de pavimentación hidráulica en la calle de Naranjos de la colonia Huertos y Granjas, Bernamil, le fue asignada a la Confederación de Trabajadores de México, CTM, debido a que era el único sindicato con presencia en el municipio. Pero desde hace un mes se estableció el Sindicato Libertad y ahora les disputó la obra. El que tenía ya asignada la obra es el de Libertad y llegó CTM a tratar de disputar la obra. Pero bueno, ya llegaron a un acuerdo también con el contratista que se van a hacer 50 y 50% de cada uno de los viajes para que todos caminen sin ningún problema. Pero sí va a haber un convenio donde va a haber mutuo respeto entre ambos sindicatos. No me consta que no estuve en el lugar, pero me comentan ellos que sí hubo. Es cuestión nada más de que en la tarde platicamos con la persona que hizo las detonaciones y verificar si efectivamente hubo o no hubo. ¿De qué sindicato es? Debido a esto conciliaron y acordaron trabajar el 50 y 50% de la obra. El Edi lamentó este tipo de manifestaciones que realizan los sindicatos para presionar el otorgamiento de obras. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.